Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Éxodo 37 del 1 al 29. Hizo también Besahalel. El arca de madera de acacia, su longitud era de dos codos y medio, y su anchura codo y medio, y su altura codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro enrededor. Además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas, en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos. Hizo a sí mismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro miraba hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos y su anchura de un codo y medio a su altura, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo un derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo a sí mismo fundición de cuatro anillos de oro y los puso en las cuatro esquinas. Correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la cubrió de oro. También hizo los utensilios que había de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con que se habían de librar de oro fino. Hizo a sí mismo el candelero de oro puro, labrado, amartío. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo tres copas que figuraban la flor de almendro y una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero habían cuatro copas en la figura de la flor de almendro. Sus manzanas y sus flores hicieron una manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros brazos del mismo, y otras manzanas debajo de los otros dos brazos del mismo. Conforme a los seis brazos que salían de él, sus manzanas y sus brazos eran de los mismos, todo era una pieza labrada amartío de oro puro. Hizo a sí mismo sus siete lamparillas de sus despivaladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia. De un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor de sus cuernos y lo hizo con una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa, en las dos esquinas, a los dos lados, para meter por ellos la vara con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y lo cubrió de oro. Hizo a sí mismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Miren qué impresionante este señor Bezalel. Él fue capaz de seguir las instrucciones que Dios le había dado a Moisés para poder generar todo lo que se necesitaba para ese lugar santísimo que ahora ya tenía. Mire, ¿sabe qué me llama a mí muchísimo la atención? Vamos a buscar unas fotografías que representen, ya que las medidas son tantas y tantas que es un poquito difícil poderlo imaginar. Más sin embargo, vamos a buscar, lo ponemos como tarea para que todos busquemos cómo fue que quedó, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron. Y tengamos una idea más completa de lo que se hizo en ese momento. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos. Te agradecemos muchísimo tu palabra, Señor. Este es el manual del fabricante con el cual nosotros podemos ayudarnos a poder caminar, correr, andar y ser plenos. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete!